Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis en el episodio anterior Estaba la guerra de América, en este caso la guerra civil No se que deparara pero vamos La cosa es que nosotros Si nos preguntáis, a ver si se acerca Esto y no crasear Bueno en este caso Pillamos el sur de Nueva Jersey Que bueno en este caso Es core nuestro Hemos podido con ello permitirnos Cuatro más, cuatro unidades más Aunque no completas, o sea porque a esta Todavía le falta un poquito Pero bueno, por eso Vamos, intentaremos Tenerlos con el objetivo de que una vez Cualquiera de los bandos Que gane, aprovecharnos Y atacar Vale El reino de Somalia ha pillado Hostia, pues esto Si que es duro Esto no había pasado antes Nada, bueno Y bueno Portugal No cayó el imperio portugués Ahora que lo pienso El American Enclave Aquí le han hecho una bolsa A ese ruso Y ahí siguen atacando Y a ver Que depara Pero vamos Sabía yo que la situación Se le iba a poner en contra Al Pacífico Sobre todo por números Pero De acuerdo Ahí Fair Socialist Vale Es que México También está ahí fuerte O sea Va a ser divertido Va a ser divertido Por cierto Pancho Villa Supongo que murió ¿No? Fidel Velázquez Y Cubas y Fulgencio Batista A ver que pasa aquí Pero vamos Es que veo ahí Otagua A punto de caramelo Pues ahí Si lo hacen bien Si Pueden hacer aquí una bolsa No sé si habrá tropas Pero bueno Ya que lo veo casi Como una retirada Esto Que otra cosa Si Están conectados Estas dos Así que todavía Pueden librarse por ahí Tendrían que cerrar esto Y ahí tirar O sea 61 De acuerdo Pues la verdad Me gusta como está Este O sea Está ahora mismo Yo creo Bastante fuerte Siendo sinceros Este tiene un millón Con El este No en la terra Entre 75 Y 86 Y 124 Aunque están Forzando demasiado Siendo sinceros Por cierto Voy a mirar Lo del patch De guía De esto Al neopar Can unify America Or just Democratic Can With The Patriot Or Can just Neutral The mob Can join The axis Of boss Three No extra Three After Reunited America But Tere Salve To reclaim United Este territory If You're Survited The war End You can White Peace And As long As long As long as Osea Que no hay Post No hay post Esto Pero si Que puedo Tirar Y esto A ver si Ya Pinta Es que pinta Que va a ser Eso Tipo de Pa blanca En Nueva Inglaterra Se la dan A este Y Y Alaska Igual Es lo que yo Creo que va a pasar Y ahí Pues ya sería Cuestión de esperar Y ver que ocurre A ver Es gordo Así que Eso Oh También me lo iba De cantar Que Ocurriera De que Echa Como una especie De De Pa blanca No Y ahora A ver Como se reparte El mundo Otra vez Que yo supongo Que será Otra paz O Liberaciones Una y dos Yo me decanto Por liberaciones Uff Esto no Me lo esperaba De hecho Al final Van a ganar Más Los alemanes Con los Nacionopopulistas Que de otra Manera No me digas Madre mía Y este De aquí Viena Y que lo tiene Canadá Y Canadá No quiere Devolverlo Que Porque no No lo Pillo No lo pillo Si La paz Blanca Que decía Yo Ha logrado Una especie De paz Blanca Pero justo Ahí Tenía Que estar La caída De Boston No La caída De Boston La caída De Boston Pero Boston No me acuerdo Donde estaba Ah Si Si Lo siento Ya me estaba Rayando Yo No se Por que Y Ottawa La han pillado Que era la capital Viéndolo así Te asustas Diciendo Hostia El seco American Republic Pero intentaremos Esto es lo que decía Yo Va Blanca Y ahora este Pues Se lo anexiona ¿No? Conscripto en crisis Vale Vale Oil Todo lo que podamos Almacenar Perfecto Lo que pasa Lo que pasa y aquí, bueno, pues no sé qué va a pasar pero vamos me decanto por la segunda república americana, lo que me ha sorprendido un poco, se podría decir es que esto no no lo ha mencionado si no lo hacemos por la brava si ya está, porque esto sí que creo que se merece tanto el de Alaska como el otro 1401 es que aquí tenemos una fuerza bastante buena lo malo, que no tiene nada para justificar reunificar vale y nosotros ahí esperando mientras, haciendo ejércitos que bueno pues esto yo creo que ya terminará cayendo aunque no me acuerdo actividad moff vale 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 y es que esto ya definitivamente yo creo que sí, ya va a caer viendo la situación mal para ellos así vaya me tiraría por el fiel mar celeste así va a estar bueno aunque viendo la situación mejor ahorrarnos el manpower y ya ir a ver que va pasando vale menos de 50 de estabilidad a ver si luego salta el evento vale perdonad por el corte graseo continuamos y ya pues a ver que termina pasando yo estoy seguro que las tropas que tenemos ahora mismo son buenas esto como dije antes lo voy a quitar con el fin de que se vaya recargando en parte con tramas dure mejor luego ya con el este lo vamos a hacer un poco a posta con el tema de los anés y poco más aunque una pena que no haya foco post post todo esto pero bueno dentro de lo que cabe no está mal vale vale ahí que se vaya haciendo no me acuerdo cuánto tiempo llevábamos del otro creo que era unos 11 minutos o así así que sería cuestión de ver vale y eso pues no sé si caerá ya si caerá más adelante creo que debería haberme tirado fullman power ahora seguramente me vaya a arrepentir americano en clave ha sido anexionado o sea liberia tomo por saco sigo pensando que lo de paraguay tiene que pintar que puede estar divertido tengo ganas de hacerlo con paraguay lo de la paraguay de whale long me gustaría hacerlo los estados del pacífico están remontando o no eso ya lo sabemos a ver qué tal a ver qué tal igualmente esto es una guerra que ha terminado muy desgastada es que 346 es una borrada entre 13 y 50 no sé yo no sé yo voy a tratar el 84 vale y ahí poco a poco se vaya haciendo aunque ahora que lo pienso debería si vamos a hacer lo siguiente yo creo en caso de que no la guerra no acabe para el próximo lo que voy a hacer es el truco de anexionar menos en la terra yo y darle a Alaska a los pacíficos creo que esto lo dejaría más sincero porque Canadá básicamente se ha rendido y ha sido más una paz blanca así para para que no le reventara pero es que yo pienso que sería lo lógico y nada esto ahora a esperar recopilar Manpower y a tirar no no es que es eso fijaos lo del pacífico es como que está aguantando con todas sus fuerzas y tal es interesante para que lo del pacífico ahora vuelvan a remontar sería ya legendario esta vez ya es que me daría igual o sea en el sentido de si gana los del pacífico me daría igual si gana los míos o sea los que estoy ahora mismo apostando que es la segunda república americana también me daría igual porque ahora mismo no está con la posibilidad de la imprenta a ver que te va pasando pero bueno hay que jueguen todo lo que quieran que yo no le voy a decir mucho vale mirando por su vida realmente se podría decir vale sobre todo es que quería mirar ah vale fueron 12 vale o sea pues tiene que ser un vídeo ahora de 18 minutos es que hay malditos graseos la verdad las cosas como son vale han desembarcado vale por lo que veo reino de canadá si es que esto ya pinta que va a caer el mundo gobernado por la intente salvo por este trocito que esto hay que dárselo a ser en cierta manera la gran servida o sea en lugar de Yugoslavia es servida gracias De acuerdo 4,19 Anda, mira Tú por dónde Que no estaban puestos Vale, y ahora estamos con el otro Bueno, por lo menos ya vemos las Las unidades, ¿no? Y ahí ya podremos ver todo, yo creo Creo que lo voy a cancelar Pero ya porque Da un poco igual Ya tenemos armamento Más que de sobra Sin embargo lo otro no puede venir bien Lo de tener Tener esto Y ahí vemos Dónde nos pueden venir Lo único es la espera Pero por el resto A ver qué termina pasando Podemos tener hasta 102 tropas Está bastante bien La verdad en cifras Pero Yo creo que más o menos Se quedará una vez termine la guerra Civil con 20 y algo 30 y algo Así que ahí se igualará un poco A lo tonto Pero es cierto que luego A ver qué pasa Es que ya es eso Es esperar A ver si ya pillan de una vez Sacravento y todo esto Los Ángeles A ver si también se lo pillan Y Hawái Que estará en la entente ¿No? Anda ¿No? Ah no no Sí 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 Está en la entente Ya decía yo Digo Digo No 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 Y luego Sí 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 Madre mía tú Con una regadera que estoy Hawái Bueno que es un sistema Bueno está gobernando El partido republicano Estación de la monarquía Vale Regado de América Separación de poderes Una pena Hawái Realmente Porque viéndolo No No puede expandirse No puede hacer nada Volaría a ver una Un hipotético Hawái Intentando invadir Islas Y todo O sea tipo Ahí de Venga vas a conquistar Japón O de Australasia Para liberar A nuestros hermanos De todo esto De Fiji El German Samoa Y todo esto Ala que guay Me envejece Y todo Ah es verdad Es verdad Ahí sigue todavía La guerra infinita Entre China y Japón Esperemos que no sea Esto igual Por Dios Que bueno Que puedo esperar Pero No es plan No es plan El esperar Es que si no Menudo coñazo Es que Va Y ya Podéis Saber Que ocurre Quedan Cuatro Minutos Y no Se han rendido Todavía Ni Bueno El Pacífico Parece remontar Ahora en algunos puntos Pero no sé También hay que decir Que tener tantas unidades No es bueno Porque luego Creo que te quitan Cosas Entre uno Y dos millones Que tienen Los otros 318 O sea Tenemos más Que estos Y bueno Esto A ver ач T Box ¿Qué es? ¿Qué es? Continma Say ¿Qué es? ¿Qué es? Tijuana No sé qué se vaya haciendo. Sí, Canadá está luchando con su vida, realmente. Lo que me sorprende es que la entidad no haya pasado a control de Rusia. Se me hace raro, pero bueno. Es que veo que Rusia está haciendo todo, por eso decía. Aunque espérate que todavía aguante y realmente el peso de la guerra ahora esté en México. Ahí estamos. Y nada, pues que aguanten lo que quieran aguantar, total. Vamos recopilando tropas y luego a ver qué ocurre. Si hay un giro de la guerra, incluso me parecería interesante. Ya que estoy viendo que aquí California está recuperando. ¿Cuántas tropas tiene? Y está perdiendo tropas. Bueno, también es verdad, no he ido a mirar. A ver, la cosa está... A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O sea, lo que quieren es de la Europa protestante. Especialmente de las naciones anglosajonas. Para que puedan residir permanentemente. Ahora me cae mucho peor. Si ya me caía mal el Ku Klux Klan, ahora rematere más. Y nada, bueno, como dije, lo voy dejando por aquí. En el próximo vídeo veremos a ver qué hacemos. Así que nada. Cuidado chavales y nos vemos en el próximo vídeo. Dios vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!